Hoy creo que Madrid es el gran referente teatral de España y es verdad, como se ha dicho aquí, que estamos en un momento de enorme crisis, de enorme dificultad, pero yo creo que trabajando conjuntamente, como siempre lo hemos hecho y sobre todo gracias al esfuerzo y al ánimo que vosotros habéis puesto a lo largo de todos estos años, estoy seguro que el teatro seguirá siendo el gran referente cultural de nuestra región y estoy seguro que seguiréis haciendo cada vez mejor teatro y siendo más atractivos para todo el público. El que podamos celebrar esta séptima edición y que Madrid por un día se convierta en la capital europea del teatro sin ninguna duda, porque no hay otro sitio en Europa donde se produzcan tal concentración de acontecimientos en un solo día que sirva para acercar todavía más el teatro a los ciudadanos y que los ciudadanos se puedan acercar todavía más al teatro, creo que es de una enorme importancia. Por eso ese esfuerzo que en colaboración con vosotros hacemos en esta noche de los teatros con más de 100 actividades, en más de 59 teatros, con más de 50 o 60 representaciones, con un montón de actividades extraordinarias de todo tipo, actividades musicales, teatrales, conferencias, coloquios, etcétera, creo que es una manifestación clarísima de la viveza y de la riqueza cultural que tenemos y de la inquietud que hay en Madrid por este tipo de acontecimientos. La cultura tiene que convertirse en una gran industria en Madrid, tiene que ser un gran atractivo económico para todos, no solamente para los que estáis ahí, sino también para toda la industria alrededor y para todos los ciudadanos y realmente en eso es en lo que tenemos que trabajar de la mano.